Vamos haciendo tres meditaciones lentas, profundas y sentidas. Respiramos en cuatro tiempos, por las fosas nasales, retenemos en cuatro tiempos, iluminamos nuestro corazón solar. Y exhalamos por las fosas nasales. Ahora, volvemos a hacer dos respiraciones más. Por las fosas nasales, respiramos luz. Retenemos esa luz en el centro corazón. Exhalamos lentamente. En esta tercera respiración, conectamos con el espíritu dador de vida. Una luz dorada poderosa en el centro de nuestra corona, allí donde flameaba el Espíritu Santo en la avenida del Pentecostés. Esta tiene forma de un sol luminoso, y desde allí respiramos. Respiramos, respiramos por las fosas nasales, toda esa luz dorada. Este sol proviene del centro de la galaxia, donde está el Padre, el Sol de la Fuente, el Taika Inti de nuestros ancestros. Respiramos. 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 Toda la fuerza solar que necesitamos para nuestra vida. Respiramos. 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 país con toda esa luz volvemos a hacer tres respiraciones más y de esa manera aclutamos todo tipo de pensamiento y de perturbación y que nuestra mirada esté focalizada hacia adentro mirando ese corazón mirándonos a nosotros, mirando al Dios acción en el oráculo corazón centro ahora cada respiración va a ser por la planta de los pies aún estemos sentadas en pie o echaditas vamos a visualizar unas raíces que van saliendo desde la planta de nuestros pies y se conectan o se entierran en las profundidades de la tierra lo más profundo que puedan visualizar como si llegara hasta el centro del corazón de la Pachamama en la respiración respiramos toda la energía del corazón tierra toda esa luz toda esa fuerza que nos regala la madre madre respiramos respiramos y vemos como toda esa luminosidad en color rojo va ingresando por la planta de los pies muslos caderas sube por el chakra sexual flexo y llega y llega al corazón uniéndose al corazón de oro el corazón dorado fundiéndose ambas en una sola energía padre madre respiramos retenimos allí y agradecemos profundamente exhalamos en una segunda respiración volvemos a tomar esta energía madre tierra más conscientes de este simbolismo y la visualización no es necesario que estén con los ojos cerrados basta con que las tengan abiertas pero conscientes del proceso respiramos toda energía de la madre tierra la llevamos a nuestro corazón rosa dorada rosa roja girando en nuestro centro corazón que va girando en forma de aspirado retenemos ahí y exhalamos y en una última respiración tomamos toda la energía de la planta de los pies y vamos al centro corazón y exhalamos nos conectamos con la fuerza padre madre en el centro corazón en este momento nos preparamos a recibir la energía materna a través del sonido del mantra de María nos reconocemos en el sagrado femenino tanto si somos mujeres como varones reconocemos la divinidad en nuestro ser amada madre en este momento de profunda conectación con lo divino que te dimos que nos hagas uno en tu corazón divino inmaculado que comprendamos la ternura y la profundidad del amor dios te salve el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre nuestra Madre tierra hora hora por nosotros tus hijos que son los ahora y en la hora de la gran victoria del inmaculado corazón Amén Shalom Shalom Lach Miriam Bruchat Hath Hesed Adonai Imei Bruchat Abanashim Baru Grit Neme Yeshua Miriam Hath Doshan El Eloheno Hath Hath Bine Am 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 Encendemos el corazón de rosas La corona de rosas Rodea todo nuestro centro corazón solar Las rosas de María Su feminidad en el sagrado femenino de Dios Nos conecta con la diosa, la sacerdoteza El poder femenino y la sabiduría mariana El corazón se enciende Y va girando en forma de una roce hermosa Nos reconocemos hijas de María Hijas de la madre Hijas de la tierra Servidoras del amor mariano Para que donde vayamos Solo sean aromas de rosas Dejándose tras nuestra presencia Solo con la presencia Solo con la mirada Solo con la voz No necesitamos hacer más Un corazón mariano Se hace sentir Y se hace vivir Se hace sentir Y se hace vivir Y se hace vivir Tiempo Y se hace vivir Y se hace vivir La frecuencia del Padre Nuestro Luz activando la rosa dorada. Respiramos el poderío de la fuerza masculina y la fuerza del Padre, ayudándolos. La frecuencia del Padre, ayudándolos. La frecuencia del Padre, ayudándolos. Concediéndonos el poder y la gloria, triunfando en nuestra propia tierra, templo, cuerpo y esencia divina. Padre Nuestro, Padre Amado, Padre Nuestro, estás en el cielo, dentro mí y en todo lugar. santificado sea tu nombre y todos tus nombres venga a nosotros tu grandioso rey hágase siempre tu divina voluntad en mí así en la tierra como en el cielo dándonos hoy nuestro pan de cada día ese pan de perdonarnos a nosotros mismos como dando y pidiendo perdón al hermano nuestro no nos dejes caer padre no nos dejes caer en nuestras propias tentaciones líbranos 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 padre de todo mal amén alineamos ahora todas las glándulas y vamos a ir visualizándolas en cada estrofa padre nuestro padre amado padre bueno tú que estás en el cielo dentro mío y en todo lugar abre la pita vital santificado sea tu nombre y todos tus nombres abre glándula pineal venga a nosotros tu grandioso rey abre tiroides ábrete ábrete como en el cielo abre ábrete tiroides danos hoy el pan el pan de cada día ábrese las gónadas perdónanos ayúdenos a perdonarnos a nosotros mismos dando y pidiendo perdón al hermano nuestro abre las suprarrenales y no nos dejes caer en nuestras propias tentaciones abre las células del lente líbranos 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 padre de todo mal ábrelo timido puesto que tuyo es el rey abre tiroides tuyo es el poder abre glándula pineal tuyo la gloria abre pituitario por los ciclos de los ciclos amén todas las glándulas alineadas y librando en rayo grado la luz de la madrugada una rosa dorada ha sido colocada en cada órgano en cada glándula en este momento de absoluta gratitud estamos listos para esta labor de autoiluminación a través de la propia evolución consciente de autotransformación de autotransformación tenemos la dulzura del corazón inmaculado de María de nuestra madre para poder transformarlo todo a través de la fuerza más poderosa el amor y da la fe la fuerza la fortaleza del amado Padre que nos sostiene y da la voluntad para seguir la fe para continuar y siendo el Espíritu de Dios sellándonos en este momento la forma de una hermosa aura dorada que nos envuelve agradecemos diciendo tres veces gracias para el Padre la Madre y el Hijo y el Espíritu Santo que son uno en los tres gracias 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 respiramos retenemos y exhalamos agradeciendo este momento podemos ir moviendo poco a poco nuestras manos el cuello llevándolo muy despacio mientras vamos regresando hacemos una siguiente respiración y podemos abrir nuestros hermosos ojos a la vida con una gran sonrisa de gratitud gracias muchas gracias gracias Pamela gracias gracias María gracias gracias Mari muchísimas muchísimas gracias por compartir con nosotros por compartir tus experiencias gracias muchas gracias felicidades a todos bueno y ya con esta meditación hemos concluido el segundo día del COVID-19 2020 recuerden que todavía el día de mañana seguimos con el evento son tres días mañana es el tercer día y si no me equivoco el día de mañana es a partir de las cuatro y media de la tarde así que nos vemos a partir de las cuatro y media de las cuatro Gracias. Gracias. Gracias.